Música Amigos y amigas de Visión TV estamos acá nosotros en este lugar muy cercano aquí en digamos al centro comunitario en la avenida Alicia Martínez donde nos encontramos específicamente con la avenida Alicia Martínez y con la avenida Alessandria ¿Cierto Arturo Alessandria? ¿Por qué? Porque estamos en un lugar específico donde se realiza esta feria de todos los días de esta gente de esfuerzo, ya dueños de casa, amigos que están entregando su producto y la verdad es que en esta feria, que vamos a decir la Feria de las Pulgas vamos a conversar con ellos, vamos a conocer su historia, ya cómo les va, cómo se sienten aquí trabajando y que muchos de ellos prontamente van a estar entregando un nuevo lugar específico donde ellos se van a estar permanentemente y donde posiblemente nadie lo va ¿Cierto? A través del digamos de la administración municipal le van a estar entregando y no lo van a estar digamos exigiendo demasiado así que vamos a conversar con ellos, vamos a recorrer parte de la nota hacia aquí parte de este lugar de la feria para conversar con ellos y con ellas ¿Cierto? y que nos cuente su historia, cómo va, aquí con sus ventas ¿Cómo estás tú? Gusto saludarte ¿Bien? ¿Cuál es tu nombre? Gusto Navarro Juanito Navarro Juanito, cuéntame, ¿tú estás mucho tiempo aquí en esta feria? Sí, hace rato estoy ¿Cuántos meses? ¿Un mes, dos meses? Sí, de lo que empezamos a trabajar ya hace rato Ya, ya, y cuéntame, ¿tú venís tú solo o aparte de tu familia aquí? No, viene mi señora empezando ¿Y qué es lo que vende tú, pura ropa? Pura ropita Hay días que se vende, hay días que no se vende nada Ya, oye, pero dentro de todo va bien, si se le va bien ¿A cómo venden las prendas ustedes? Relativo a los días que me va bien Ya, relativo Sí, aquí estoy de la mañana temprano, una luna que me lo siento Ya, eso es, eso normalmente, pero normalmente ¿cuánto es lo que ustedes hacen aquí? ¿En los días? Sí Porque baja, luego otra vez lo que hice, lo único que hice fue como 10 locas Ya Y ayer ya hice como 10 locas, hice ayer no Es totalmente relativo Sí Pero la gente pasa a comprar, ¿eh? Sí, pasa ¿Sí? Sí, pasa Sí, hay días que, por ejemplo, el tiempo cuando está bueno, se pone bueno en las tardes Claro, va a depender del tiempo nomás Sí, depende del tiempo, hay días que viene a toque, pero el día es relativo Ya, buenito, qué bueno Ahí, bueno, vemos gente que está llegando, hay gente que revisa las prendas Y los precios, ¿cómo fluctúan? ¿De cuánto por arriba? Todo barato ¿De mil pesos, mil quinientos? ¿Ya? ¿Por qué, yo no? Ah, ya Pesos, trescientos pesos, como caído la ropa Ah, perfecto Ahí con esa ropa y tengo que quitar ¿Sí? Qué bien Qué bueno, hay buenas camisas, poleras, de todo, aquí todo se vende, ¿cierto? Sí Bueno, que bueno, de hacerte lo mejor, que te siga yendo bien, pues ¿Cierto? Porque esto es un trabajo que ustedes lo están haciendo aquí, aquí no se paga nada Muchas veces yo estoy trabajando en esto porque yo estaba trabajando en, en, tal poco en un pasto Ya Entonces yo veo hoy que me enfermé, estoy cogido la columna y estoy esperando el dicho médico Ya La obra de médico de hospital, en Puerto Montt Qué bueno Entonces, he estado dedicado, me dediqué a trabajar en esto porque Algo hay que sobrevivir, ¿cierto? Oye Ya De todas maneras De todas maneras Buenito, que te vaya bien Ya Sigue, sigue vendiendo hoy día y todos los días, pues pronto creo que van a estar entregando Un lugar específico también, ¿cierto? Sí Ah, ya Ya Amigo mío, que te siga yendo bien Bien, ¿te parece? Ahí viene llegando al barrio Aquí estamos nosotros recorriendo, nosotros vamos a seguir recorriendo aquí a nuestras amigas De la feria, donde podemos ver que hay zapatos, hay poleras Hay una cantidad de muchos artículos que la gente puede llevar a precios desde 500 pesos Hacia arriba, digamos, pueden haber, y nosotros vamos a estar recorriendo Vamos a seguir conversando con los feriantes acá, para que usted pueda ver Este es un tremendo trabajo en realidad, un tremendo trabajo, un esfuerzo que se hace Y bien lo dijo Juanito, hay días que no venden más allá de mil, dos mil, tres mil pesos Cuando hay días buenos, a lo mejor pasan los diez mil pesos Pero vamos a seguir conversando con los feriantes acá en este lugar ¿Cuál es tu nombre, mi hijita? Carmen Rico Carmen Rico, ¿cierto? ¿Tú dónde vivís acá, Carmencita? Otro sitio nomás ¿Tú estás trabajando mucho tiempo aquí en la feria? Sí ¿Cómo te va? Bien ¿Sí? Sí ¿Te va bien? ¿Cuántos hacen el día, Juanita? Carmencita, perdón Un relativo, porque de repente se vende arte, de repente no, de diez, quince, una cosa Ah, ya, perfecto Es que resulta que yo soy de una agrupación que se pueden entregar allá Sí, correcto Sí, correcto, hay una nueva Dime tú, ¿tú por qué vendes? ¿Por qué lo haces, Carmencita? Bueno, yo lo hago por dos cosas Eh, más, la necesidad de ayudar a la gente acá, porque yo soy una persona, yo soy de la directiva Ya, perfecto, ya Entonces yo, eh, vengo, tuve un accidente, ¿no? Tuviste un accidente, ya Eh, perdí un estito, tengo problemas en la pierna, todo, entonces, esto, el doctor me dijo que esto era una terapia Ya Ya, entonces yo vengo a trabajar, a empezar con la línea, y todo, y me hace muy bien Ya, perfecto ¿Te va bien, entonces? ¿Todos los días? Eh, no todos los días Ya, ¿cuándo llueven o no salen, sí? No, obvio, ¿cómo? Claro, no van a estar acá Pero, ¿por lo tanto van a tener un lugar tan con techo, o no? ¿No, muy probable? En este momento, sí Eh, mañana nosotros tenemos la inauguración, y ahí, ya, si Dios quiere, vamos a quedar allá Pero todos, todos no No, acá, nosotros somos 40 Ya, y tú, ¿qué grados tiene la, en descargo, digamos, la directiva? Directora de la agrupación Ya, perfecto, de la agrupación feriante, digamos, ¿no? Feriante, exacto Qué bueno, amiga mía, ¿eh? Qué bueno, Carmencita Porque, el resto, tendrían que luchar con el resto, ¿no? Claro Porque va a haber, quedar alta gente que no está en la agrupación Que no está, va a estar allá, claro Y ahí van a tener problemas ellos acá, porque supuestamente dicen que no van a ¿A permitir? A permitir Ah, ya, ya Sí, porque en realidad, pero bueno, y si yo creo que la gente que va a quedar, se supone que también nosotros le dijimos ya que también se pueden agrupar a nuestro grupo, pero más atrás, no con los mismos beneficios Ya, perfecto Porque tampoco no se puede dejar la gente No, claro que sí Porque nosotros somos gente humilde y tenemos que ayudarlos unos a otros Si que ya nos los ayudan por otros lados, nosotros tenemos que ayudarlos entre nosotros Y salir adelante Y salir adelante ¿Cierto? Porque en realidad es lógico porque aquí hay mucha necesidad Sin duda Sin duda Sin duda Yo fui una persona Tú estás luchando por eso Exacto Qué bueno Enfermera Por el accidente me espumilaron Claro Y yo quiero ayudar a la gente, la gente de tercera edad Para que hay muchas abuelitas que no las hacen en casa acá Super bien Tú cuánto Tienes que desfrutillar Todos los beneficios vienen para abajo, no para acá arriba Porque no se vienen y acá, acá hay mucha necesidad para la gente Y eso es lo que deberán de ayudar a la gente de acá Abajo todo limpio, todo impeque Acá nosotros, yo, yo, pedí que por favor vengan a cortar el pasto Porque esta era una hermandicia para acá Pero abajo está todo impeque Bueno, esperemos que pronto a ver con nuestras nuevas Ojalá 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 Administración Puedan tener ustedes mejores resultados ¿Cierto? De eso se espera ¿A cómo vende una prenda tú? 100 pesos, 200 pesos De ahí para arriba Sí Ah, Carmencita Porque yo no En realidad la ropa es A nosotros, a mí, a mí personalmente Hay personas que las compran Ya Pero yo no, a mí me ayudan mis hijas Ah, qué bueno Yo las traigo, yo no compro ropa Qué bueno, Carmencita Yo a mí no me gusta andar en mi ropa Tú, con tu ropita Carmencita, que te siga yendo bien Sí, no, mucho más amable De verdad, que te siga muy bien y éxito no más Ojalá Dios quiera que haya, salga todo bien Y que los ayuden, pues Si eso es lo que uno quiere Que todos ayuden a la gente humilde De todas maneras A la gente que tiene Yo sé porque yo también estaba aquí en la municipalidad Qué bueno, amigo, que te haya bonito, Carmencita Muy amable De verdad, éxito también Gracias Así es, seguimos nosotros, por supuesto, trabajando aquí Y mostrándole a ustedes, por supuesto, este trabajo De estas personas que con mucho esfuerzo Están todos los días Seguimos porque tenemos más quieta todavía aquí Para recorrer esta feria de aquí en Avenida Alessandra ¡Gracias! ¡Gracias! Isabel Isabel, ¿tú qué es lo que vende Isabelita? Ropa Ropa, ya ¿A cuánto vendes tú la ropa, por ejemplo? 300, 500, lucas ¿Cuánto cuesta esa parque que está ahí, por ejemplo? Esa parquita la tengo 500 pesos Ah, 500 pesos Oye, está barata 500 pesos, ¿eh? ¿Cierto? Sí, pues Ya Oye, ¿y cuánto así tú en el día? Eh, bueno, 2,500, 5 lucas ¿Sí? A veces más Ya Es relativo, digamos Sí, pues relativo O sea, que uno no gana para volverse rico No, claro que no No solamente para moverse en el día Claro, para sobrevivir en el día Sí, para sobrevivir nomás Ya, qué bueno, ¿eh? Y a veces hay días que uno no hace nada en realidad Ya ¿Tú tenés hijos? Sí, yo tengo niños chicos todavía Ya, y trabajando por la guagua Claro, y los trabajos igual son malos acá en Frutillar Y entonces no es seguro Yo no tengo pega segura Entonces obligado a venir a vender no para ganar Ya Y yo estoy pensando ahora Si no sé si Si iré a tener puestos ¿Me irán a dar puestos? ¿Tú perteneces a la ocupación? Sí, a la ocupación, sí Ah, ya Que Lleva la señora Sí, la señora La Carmencita dijo que la ocupación Todo lo que está en la ocupación Por ahí están con sus puestecitos Sí, pero no es seguro Ah, ya, todavía no es seguro Ah, ya, perfecto Hay harta gente aquí Entonces yo a veces pienso Y las personas Que no quedan con puestos Bueno, ya, que lo que sucede Veamos ahí ¿Vamos a venir a saber notas después? ¿Dónde nos vamos a ir a poner? Bueno, después vamos a continuar ¿Qué pasa con ustedes? Que si de repente no quedan con puestos ¿Dónde me voy a poner a ver? Buena pregunta Sí, bueno Pero lo vamos a estar siguiendo a ustedes Para ver qué pasa con ustedes ¿Te parece? Ojalá pues que no sea hoy día No, no, al contrario Vamos a estar siguiendo a ustedes ¿Qué pasa con ustedes? ¿Te parece? Amiga mía, que te haya lindo Sigue vendiendo, amor Ya Oye, que te haya muy lindo Y que todas las... Oye, que hay entrepeso de la marca Está barata Está barata Sigamos que... Oye, aquí está el cachupín Siempre ¿A cuánto está el cachupín? No tiene precio ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo te va, mi amor? ¿A ti cómo te vio, mi hijita? Bien, gracias a Dios ¿Gusto saludarte? Sí Oye, qué vende Oye, chalita Mi colega Alejandro Tú no eres que está en la cámara ¿A ti no te gustan las chalitas, Alejandro? Podría ser, ¿ah? Podría ser Un botita de la chata Un botita igual, mira Un botita de la chata ¿Cómo te está yendo a ti, mi hijita? Bien, gracias ¿Bien? Sí ¿Cuánto lo que vende tú en el día? ¿Aproximadamente? Igual por 7, 8 mil pesos Ah, sí, 8 mil pesos Ya, es relativo Pero siempre Ya Bueno, tenés ¿Precios de cuánto fluctúan de? Esas partitas por aquí Se las tengo a 4 mil pesos ¿A 4 mil, ya? Claro Y de ahí todo a 500 A 100 Está bien, ¿ah? Eso sí, claro De camisa, de todos colores De camisa, de todos colores A la licenciatura No, también, ¿cierto? Claro, cierto Ya, amiga mía ¿Y tú estás ahí también al lugar nuevo? Yo sí Ah, ya ¿Estás lista para que te vende? Estoy listita de papá a la mañana Ah, qué buena, amiga mía Oye, que está ya linda, amiga mía Ya Sigue tirando para arriba Porque me imagino que tú lo haces por lo mismo Por el esfuerzo de las dos familias Claro, por el esfuerzo de nuestras familias Para ayudar un poquito más para la casa ¿Sí? Claro, de esta cosita ya te saca De la El pan diario De repente el agua La luz No, qué bien, ¿ah? Todas esas cositas Una ayuda Sí, sin duda Sueldo Sin duda ¿Cierto? Amiga mía Que te siga yendo bien Nosotros con la cámara Que te estamos mostrando Nosotros vamos a continuar Acá Porque es que Hay un trajín largo Pero a todos vamos a tratar De sacarle Alguna nota, por supuesto Alguna inquietud A nuestras amigas ¿Ya? Que te siga yendo bien ¿Ya? Ah, mira, España, mira Ya Bueno, aquí nos encontramos En otro lugar de la feria A ver ¿Cuál es tu nombre, mijita? Sonia 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 ¿Qué es lo que vendes tú Tenés paños ahí para hacer Artículos de aseo Artículos de aseo Oye, virutillas para la casa Virutillas para la casa Esponja ¿Ya? Y llamamos Pax que le llaman Ya Y traperos Y este Pax Ya Oye ¿Puedo pasar para allá acá, ¿me está cierto? Un poquito Sí Ya, permiso, ¿ah? Permiso Bueno, aquí vamos a mostrar acá Ella te vende milutillas ¿Tú de dónde eres tú? Carmen, ¿qué te llamas tú? Sonia Sonia ¿Tú de dónde eres, Sonia? Yo soy de Santiago Y yo siete meses viviendo aquí Siete meses acá en Frutilla ¿Llegaste con tu familia, Sonia? Sí, con todas las familias Ya ¿Y lo estás haciendo por lo mismo? ¿Cómo muchas? Porque no tengo trabajo Ya, no teníamos que entrar aquí Y esto lo tenés acá Nada, nada, nada ¿Todos los días acá, Sonia? Todos los días, mientras no llueve Claro Sí, cuando llueve estamos fritos ¿Te va bien decir? Me alcanza para el pan y para la comida Para la olla, como se le dice Pero si quisiera pagar cuenta, no, esto no da Ah, ya, perfecto No, no da para pagar cuenta Pero es un poco sabor y difícil Ya, qué bueno Y lo mismo que el resto de tus colegas Venden de 500 pesos Sí, 300 300 Porque también tengo ropitas O sea, que me han pesado Ah, qué bueno ¿Y estos paños, cuántos de estos paños, por ejemplo? Esos los tengo a 200 200 pesos, Alejandra, mi colega, va a comprar algo para limpiar En el canal Sí, de ahí tengo los traperos, 600 y 800 Ah, ya Saluditillas, 100 Ya, amiga Sonia, que te siga yendo bien Lindo, éxito, mi amor, lindo Como siempre, ya Ahí te las parrían, más Sí, de todas maneras Qué bueno Nuestra amiga Sonia, que vino de Santiago a vivir acá A Frutillar, en esta hermosa comuna Donde nosotros estamos recorriendo, ya Ahí la cámara, por supuesto, está mostrando Los productos de los feriantes acá, en este lugar Nosotros vamos a continuar, ya Aquí en este lugar, ya Porque hay mucha gente Yo creo que aquí tiene que haber mínimo siempre ¿Cuánto? 10, 15 personas O 20 personas O más De pronto, aquí, en este lugar De aquí, de la avenida Alessandri Donde estamos todos Seguimos acá en la feria, ya estamos llegando a... Es un trayecto, más o menos, casi Yo creo que dos cuadras Ah, unas 200 metros ¿Cómo se llama esta? Feria Callejera Feria Callejera, mira el nombre, ah Feria Callejera, más conocida como la Feria de las Pulgas ¿Cuál es tu nombre, mijita? Elga Elga, ¿tú de dónde eres, Elga? De aquí, de Frutilla De Frutilla ¿En qué parte de tu, Elga? En Violeta Parra ¿En Violeta Parra? Sí Gracias a la vida Que me ha dado tanto Bien, ah No he dado casi nada Oye, no, pero día sí Oye, no, pues no Oye, amiga mía ¿Tú estás mucho tiempo aquí vendiendo? Sí, hartito tiempo Ya, ¿cómo te va? Me va a veces bien A veces no hago nada Ya Pero la vida de nosotras aquí, no es cierto que es muy sacrificada Porque en la mañana no tenemos que tomar agüita Porque después si nos da ganas el pipí, no sé a dónde vamos a ir Ah, hay un problema, claro Eso, hay un barrio Es serio, claro ¿Ya? ¿Ya? Y quitasoles Ah, quitasoles Sí, porque los enfermamos por todas las... Yo podría traerle mi sombrero, que es muy grande, como soy cabezón Yo podría traerle mi sombrero, más o menos Sí, con un sombrero, estoy contenta ¿Cierto? Oye, la verdad es que tú, ¿por qué lo haces, amiga mía? Lo hago porque no tengo en otras cosas para trabajar Porque a veces no me siento muy bien Porque como soy hipertensa, ya no me da el trabajo Porque tengo una celulita en la pierna No puedo pasar virutilla Entonces vengo en esto a vender aquí Ya Para que no me dé... ¿Y tú lo traes de tu casa? ¿Alguien te da ropa? ¿Cómo lo haces? No, yo compro, lo lavo, lo plancho, lo vengo a vender Ah, qué bueno, ¿ah? Sí, así me... ¿Y desde cuánto vendes tú? ¿De 500 a 300? 500 mil pesos, 2 mil pesos, de ahí para abajo Ah, de ahí para abajo Sí, y algunas cosas que me salen más caritas, sí Eso ya lo vendo a 3 mil pesos, pero bien raro Ah, ya, ya Sí, bien raro Ah, qué bueno, ¿ah? Sí Bien, qué bueno Tú vives sola, tenés familia, tenés... Tengo una nieta y una hija, pero ella trabaja Y yo no me hace lo que me pasa en la casa Tú aquí nomás Tengo que tener platita porque de repente uno deja comer un chocolate Oye, no, pero el chocolate, no, el chocolate te hace mal el chocolate, po Ensalada Ah, sí, pues, ensalada podría ser O de esa agua mineral Esto también es cierto Bueno, ella tiene platita, pues, no le anda pidiendo tanto a la hija que tú estás trabajando, dame, ¿no, mamá? No, qué bueno No, qué bueno, qué bueno es que, ¿eh? Oye, amiga mía, éxito, po ¿Ah? ¿A ti las parrilla nomás? Sí, po Sí, o no Ahí, aperrada nomás No, aperrada nomás, po Aperrada, aunque a veces hagamos 3 mil pesos, 2 mil pesos, pero no lo es ¿Cierto? Sí Qué bueno Y tú, mijita linda, ¿cuál es tu nombre, mi amor? Permiso, camarita Permiso, amiga mía ¿Vas? Ya yo me llamo Luisa Guerrero Luisa Guerrero Tú, tú, bueno, yo te conozco, tú eres de acá de la comuna Sí Aquí, sector Pantanosa, ¿ya? Sí, de los aromos, los 45, mi casa Qué bueno, ¿eh? Oye, cuéntame una cosa Péstame tu paraguas, a ver Mira, 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 linda el paraguas Mira cómo estamos aquí Estamos lindos, ¿eh? Viene, aquí al lado Cuéntame una cosa Tú también viendes acá, todos los días Sí, yo estoy acá todos los días Empecé en el mes de septiembre Ya Cuando ya se recuperó un poco el tiempo Empecé a trabajar en esto Ah, qué bueno También por necesidades Porque yo, mi esposo, no tiene trabajo Él está un año ya Enfermo de un pie Que se quebró en el campo Y ya después nos trasladamos acá a frutillarte Ya Pero yo sigo trabajando Y sigo luchando día a día Para poder mantener mi hogar Qué bueno, ¿eh? ¿Cuántos hijos tenés tú? Yo estoy con una neticita de 6 años Y lo mando al colegio Ya, ya ¿Y aquí hay que estar aperrada aquí, ¿eh? Hay que estar aperrada Siempre, no más Pues como Lo único que aquí uno Le pidieron baño O no sé O que sea un baño De esos químicos que dan Para poder orinar Porque la gente En el día de repente Tenemos que arrancar a un hogar Conocido Para que nos pasen daño Ah, ya Claro Sí Tú estás metida ¿Estás en la agrupación, digamos, o no? Sí Ah, ya Ahí le han entregado también un lugar Más o menos Sí, más o menos Ya Qué buena amiga mía, ¿eh? Oye, que te siga yendo bien, ¿eh? Por eso estoy aquí, don Luis Porque realmente necesito mi casa Necesito En mi hogar todos los días Hay que tener algo para comer Sin duda, ¿eh? Sí Sin duda, qué complicado Y es complicado, ¿eh? Hoy pasa el rato Que si alguien tiene ropa buena Que te pueden mandar No, sí, gracias a Dios Todo lo que tengo aquí en mi puesto Es regalado Ah, qué bueno Sí, pero gracias a mi hija Porque ella se movió por el Facebook Y ella tuvo la oportunidad De conversar con varias personas Y así me hicieron llegar ropita Y así pude empezar a vender ropa Ah, qué buena amiga mía Sí Pero gracias a Dios La gente siempre da Claro No lo vota Qué buena amiga mía Fuerza, pues Ya Fuerza, mi hijita linda Y talla linda, mi amor Ya Yo entrego el paraguas Porque el paraguas no es mío Sí, el paraguas es mío Lo voy a entregar Está lindo el paraguas, ¿eh? Es como mi molde mío Ya la camiseta afuera La camiseta afuera La cámara ¿Puedo enfocar esta camiseta, amigo mío? No, no Ella mira Mira la cámara ¿Cuál es tu nombre, mi hijita? Jersey 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 Mira la camiseta de la U Mira, qué linda la camiseta ¿Te gusta? Preciosa, ¿eh? ¿Tú vienes a acompañar aquí? Sí, ella es mi tía ¿Tu tía? Sí Qué bueno, ¿eh? Linda la camiseta Azulita, bien Ya nos queda poco Sí, seguimos recorriendo la feria Oiga, hay unos zapatos de todo Hay que no sé qué Hay de todo Hay relojes Hay desodorante Y todo Todos zapatos Zapatillas Fueras de temporada Digamos de temporada De verano Que ya viene Impresionantes Carcetines Hay medias No, sí La verdad es que Hay de todo Ya, pero tú todos los días Vienes también acá No Los miércoles y los sábados Ah, los miércoles y los sábados Vienes ¿Y cómo te va esos días? ¿Te va bien? Sí, a veces no va bien A veces no va mal Pero tú estas cosas Estas buenas Poleras Sí, po Pantalones Hay medias De todo De todo ¿Cierto? Ya Y también lo haces para ayudar A la casa también, po Sí, po ¿Sí? Qué bueno ¿Estás contenta? Sí ¿Sí? De repente cae algo De repente no cae No cae, así es ¿Sí? ¿Pero hay que tener fe, nomás, po? Eso ¿O no? Sí, po Hay que tener fe, nomás Claro Y tiras para arriba, nomás ¿Cierto? Sí, po ¿Tú desde qué hora llegas acá? A las 12 nos venimos Ah, a las tardes, po Oye, más temprano Si nos lo vienen A dejar antes, po Ah, bueno, sí También es cierto, po Oye, amiga mía María, que te vaya bonito Sigue vendiendo nomás ¿Cuánto cuantas las medias, por ejemplo? 2.500 2.500 las medias Está bien, ah Tenís zapatas Venís todo también, ah Sí Qué buena amiga mía ¿Y cuál es tu nombre, mi hijita linda? Así que te va a camemorar Cuéntame tú ¿Tú vendes acá? ¿Cierto? Sí Ya, tú vendes zapatos Lo mismo que casi todas, ¿cierto? Casi, sí ¿Cuál es tu nombre, mi hijita? Sonia 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 Tú vendes Tenís también Lindas chaquetas, ah Sí Está precioso Sí ¿Tú estás mucho tiempo vendiendo aquí, Sonia? Uy, yo estoy de año Cuando estaban allá en la En el centro comunitario Ya Ahí empecé Sí Sí Tú empecé Tú eres buena de las antiguas acá Sí, de las antiguas, sí Ya Porque siempre lo hago como para ayudar a mis hijos Ya ¿Y cómo te va, Sonia? Hay días buenos y hay días malos Claro, como todas, ¿cierto? Sí Pero bueno, te la van a entregar a ustedes, la van a entregar a un nuevo lugar, un lugar específico Sí, pues ojalá que sea para todos, sí, porque señas se andaban diciendo que eran para las que están inscritas Bueno, yo no, siempre, como uno viene a veces acá, no Ya Pero mañana voy a ir a ver allá, a ver si Pero te va bien en el día, de repente Sí, pues hay días buenos y hay días malos Ya Sí ¿Y la gente qué te dice? Buena ropa, ¿qué te dice? Siempre me dice buena ropa porque yo siempre trato de traer lo mejor Ah, ya Es bien barato porque uno sabe las cosas que se usa y que uno igual de repente compra igual aquí mismo Es como que ya le conoce el gusto a la gente Sí, pues uno compra igual acá Ah, claro No sé, uno trae y se viste con la misma ropa Claro Y tú, ¿de dónde vives tú, mi querida? En el calle Los Coyos Ah, Los Coyos, aquí en el sector Pantanosa Sí, Guerrero Ah, sí, allá atrás Qué bueno, amiga mía Oye, Sonia, que te siga yendo bien Y tú, ¿por qué lo haces, Sonia? Bueno, para ayudar a mi familia, para ayudar a mis hijos Que sea un pasaje, yo casi todas las veces, día por medio vengo Porque mi hijo necesita, es que él está estudiando en Osorno En la universidad, entonces tres lucas todos los días para su pasaje Es caro No, es verdad La otra está en cuarto medio, igual todos los días tiene que tener moneditas para su efectivo No, es complicado, hay harta lucha nada más Harta lucha nada más para ayudar al marido Porque uno de repente no puede trabajar en otra cosa Porque tengo otras cosas que tengo que cuidar a mi mamá, a mi papá que son viejitos Que tienen 80, 90 años, entonces uno tampoco lo puede dejar votado Claro, que sin duda, sin duda Por eso lo hago, de repente uno pilla, otro lo hago Pero tampoco puedo pensar y dejarlo ahí Amiga Sonia, la verdad es que te sigue yendo bien Ya, gracias Fuerza, aperraco, ñigue Yo quería preguntar por qué andan naciendo No, porque queremos mostrarle a la gente, a través de la televisión, a través de nuestro canal Mostrarle, lo cierto, a través de las cámaras La situación de ustedes, qué viven, cómo lo hacen Esa es la intención, para que la gente sepa que ustedes aquí hay un grupo de mujeres luchadoras y esforzadas Ah, ya ¿Te parece? Ya, Sonia Que te haya lindo, Sonia Nosotros de esta manera, amigos y amigas, quisimos mostrarles a ustedes Aquí, en este lugar, donde transita mucha gente Que van hacia su trabajo, Octay Estamos aquí en la avenida Alessandri Donde esta gente, estas personas, estas mujeres De mucho esfuerzo, luchadoras, dueñas de casa Muchas con problemas, unas más que otras Otras digo La verdad es que les cuesta ganar el sustento Para ayudar el sustento de su casa Quisimos mostrarles a ustedes a través de estas imágenes A través de Visión TV A esta mujer es nuestra De ustedes que las conocen Ya, así que Cuando pasen por aquí, compre algo Porque de esa manera usted está ayudando No sé, todas estas personas Muy, muy esforzadas Ya usted vio la nota Supimos de muchas fuerzas De muchas de ellas Y que, bueno Quisimos traerles a ustedes esta imagen Para que se cuente que hay aquí Un grupo de mujeres luchadoras, repito Y que tienen ganas de salir adelante Como todos nosotros De verdad Así que Quisimos mostrarles esto Con gusto a ustedes A través de Visión TV